Buenas tardes a todos y bienvenidos a este a este acto de del club y era hora de contar la historia desde dentro desde nuestra forma desde lo que llevamos vivido desde el año 2013 hasta ahora y han hecho una cosa que yo creo que es muy chula se habla de la cantera se habla del fundador del club se habla de la fortaleza que chapín se habla del sentimiento de la afición de absolutamente todo se habla de la copa del rey que es un hecho histórico para esta entidad y sobre todo es un producto muy de calidad que realmente los futbolistas que venga la gente que venga los que están por venir los que tienen dudas se van a dar cuenta realmente que hemos vuelto porque la película se llama hemos vuelto así que apagar las luces y a disfrutar agradecer a la productora álvaro promosual que haya sido posible y luego yo personalmente como jerezano y como jerezista verme como protagonista en uno de los episodios pues para mí es un gran orgullo y un sueño cumplido de cuando era pequeño y bueno como dice que transmitir la serie pues compartir ese sentimiento de pertenencia a la ciudad a los más pequeños y que todos tengamos ese objetivo en mente de transmitir a todo nuestro interno lo que somos lo que queremos llegar a ser de donde venimos que estamos formando un niño para vivir de mañana con su nombre pues disfrutemos del camino también que se valore lo que estamos consiguiendo imaginaros para mí que veo que existo mi padre es continuamente recordado con tanto perdón con tanto cariño y que sirve de referencia y de guía del jerezismo we are back muchas gracias a todos aplausos 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 Gracias por ver el video